Es sumamente interesante esto que se está dando y bueno, después seguramente veremos a muchos de estos jóvenes en la pasarela del Mide. Y nosotros vamos a seguir hablando de cuestiones que están relacionadas un poco al mundo de la moda, mundo del marketing también, porque el marketing tiene algunas cuestiones que están de moda también. Sí, vamos a hablar de la moda, las compras, ir al supermercado, por ejemplo. ¿Alguna vez te preguntaste por qué tardamos tanto en hacer las compras o compramos cosas innecesarias, por ejemplo? ¿Y por qué siempre en la góndola, donde me tengo que parar a hacer la fila, hay cosas que no necesito y me las tengo que comprar? ¿Te las llevas? ¿Hacen listas para ir a hacer compras? Hago listas y ¿sabés qué? De la lista traigo tres cosas y el resto de cosas que no hay nada. Claro, uno va a pasear también al supermercado. El supermercado hoy cuenta como salida, ir al supermercado, pero todo esto tiene explicación lógica y científica. Claro, y es por eso que Ale, que hoy no está acá con nosotros, pero fue al supermercado. Es porque está en el supermercado haciendo las compras y también hablando con un experto en marketing que sabe mucho de por qué están dispuestos así cada uno de los productos. Vamos a ver. La compra mensual siempre es una actividad que te lleva a tratar de ahorrar, a buscar las mejores tarifas, los mejores precios y es por eso que vinimos a mostrarte las mejores opciones para poder llenar tu changuito, por ejemplo, de dos por uno en olivas negras. ¡Ay, pero es tan barato! Siempre subimos para la picadita, chucrut, viste que viene la fiesta del inmigrante, estamos en la fiesta del inmigrante, es importante esto. Aquí estoy, atrévete. ¡Lean! ¿Qué onda? Las compras del mes. Patraña. Las compras del mes, no veo primera necesidad, Ale. No, sí, mirá, esto es de primera necesidad para una picada y aparte están dos por uno. ¿Te puedo decir algo? Me parece que caíste en los trucos de marketing. Este es el programa que los magos del mundo entero no quieren que usted vea. ¿Cómo? ¿Cómo que caí en los trucos de marketing? ¡No, pero es dos por uno! Es básico, Ale. Si querés pasar y te muestro. Bueno, ¿pero qué hago? ¿Dejo esto? Dejalo, dejalo y vamos a recorrer. Bueno, dale, pará. Bueno, estamos en la parte de vinos. Esta parte siempre es muy solicitada. Yo siento que cuando veo esto, digo, estamos en una bodega, directamente. Esa justamente es la intención. Este es uno de los motivos. Que vos te sientas en el lugar, te sientas, por ejemplo, en Mendoza, te pongas a mirar la marca, elijas bien entre vino. Y yo que pensé que compraba un vinito porque teníamos la picada con los chicos. ¡Qué desastre que soy! Bueno, a ver, Lean, vos lo planteabas. Esto está todo diagramado para que las personas vengan y dicen, ¡No, no, 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 no! Lean, mirá. El café este famoso que todo el mundo quiere. Caíste en una básica, ¿eh? ¿Cómo que caí en la básica? Es una básica. Pasa que justamente hablando del marketing, en el 2010, Machines habla de esto, de la señalética bien implementada. Fíjate que es una marca conocida, no es una marca económica, pero que está acompañada de este cartel de oferta, en rojo y en amarillo. Tú haces un cheque y yo libero más endorfina. Oferta, oferta. Pero además, está en lo que dijimos hoy, está en la zona caliente, en la zona de mucho tránsito de gente, por ende hay más posibilidades de que se incremente la venta de ese producto a partir de esa señalética. ¿Elegí alguno? Yo no sé si funciona igual esto. Me parece que esto hay que comprobarlo igual de todo. Nos vamos al carrito entonces. Gracias.